Se estima que por lo menos 300 mil funcionarios, hasta cifras oficiales de esta mañana, cayeron en el jueguito de no trabajar el día de hoy, 19 de abril, porque el presidente Petro decretó día cívico, el día disque para la rebeldía, para hablar de cambio climático, hoy el día del cumpleaños de Gustavo Petro, pero además también el día que se conmemora el M-19. Hágame el favor, supongamos que esos 300 mil funcionarios todos se ganan un salario mínimo, ¿cierto? Que sabemos que no, poquitos funcionarios públicos se ganan un salario mínimo, ¿cierto? Poquiticos, por no decir que ninguno, pero supongamos que eso para tirar cifras por debajo, estaríamos diciendo que se les van a pagar 13 mil millones de pesos por no trabajar el día de hoy. Ese es el costo, pero saquemos de ahí a los congresistas, por ejemplo, recordemos que un día de un congresista nos vale alrededor de millón y medio, un solo congresista. Y María José Pizarro salió e invitó al congreso a que no trabajara el día de hoy para unirse a la rebeldía, como si no hubiera sido rebelde la señora toda su vida. Hágame el favor, ¿quién iba a pensar que aquella que dijo trabajen vagos tenía razón?